municipio de Bonao. Siete cuarenta y seis minutos de la mañana. Y ahora presentamos en la mañana latina nuestro entrevistado del día. Bien tenemos eh con nosotros a Teodoro Santos eh un luchador en diferentes áreas incluyendo en el magisterio tuvo muchos años siendo parte de la ADP y está con nosotros porque lo de el año escolar de manera presencial sigue tomando fuerza y curso el presidente lo mencionó en su rendición de cuentas y ya incluso han identificado algunas escuelas para iniciar con la clase presencial y lo tenemos porque el ADP tiene una posición con relación a esa situación. Teodoro un placer buen día. Bien buen buen día Félix, Israel, Sandy y a todos los oyentes y de alguna forma televidente. Claro. Que tiene este espacio agradecerle a Dios la oportunidad de un día más de vida y a ustedes la oportunidad de siempre permitirnos interactuar aquí. Así que agradecido y a su orden. No vamos. Teníamos el día que no sabíamos de usted. Vamos a vamos al mambo. Sí. La posición de ustedes como. Hemos estado. Con relación a lo del año escolar que lo que educa ha hecho un diagnóstico y entiende que la clase presencial es importante por 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 el compartimiento de los estudiantes con sus compañeros y con esto de la vacuna y con todo ya el protocolo. Ellos entienden que que se debe. Y ustedes como ADP están medio revolteados. Sí. Pero recuerde Félix que en el caso mío ya yo no soy de la ADP. O sea, lo que sigo siendo es maestro en este caso técnico regional con asiento en el distrito dieciséis cero cuatro. Pero lo que sí es indudable la experiencia que tenemos en el área sindical y en el área educativa administrativa que creo que es lo relevante. Entonces en ese sentido nosotros somos de la AMPROTE de la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionales de la Educación y entonces lo que decimos es de manera precisa que las condiciones en las que vimos finalizar el año escolar pasado precisamente por la situación de la pandemia. Todos sabemos que fue de forma irregular el inicio de este nuevo año escolar. De hecho un poco tarde por la misma realidad en el mes de noviembre. La forma en la que todos los docentes, todos los equipos del Ministerio de Educación, desde las sedes, desde las regionales, desde los distritos, los centros, cada técnico, cada docente, estudiantes, el esfuerzo que han hecho los padres, los mismos estudiantes, ha sido un esfuerzo virtual tratando de procurar de que los estudiantes no pasaran un año y no recibieran algún nivel de orientación. Eso es una realidad y hay que felicitar el esfuerzo de todos los docentes, el esfuerzo de los padres, el esfuerzo de los mismos estudiantes, de toda la sociedad y lógico, del Ministerio de Educación que es su deber constitucional garantizar la educación de la República Dominicana. Para eso existe constitucionalmente este ministerio y del Estado como tal del gobierno dominicano. De toda manera en lo que usted expresaba, lo que se discute es si es prudente el inicio del año escolar o no. Como ustedes observan, creo que en el día de ayer comenzaron a vacunar algunos docentes, algunos docentes, de los cerca de cien mil y algo de docentes que existimos en la República Dominicana. Pero igualmente recuerden que la vinculación del proceso de aprendizaje no solamente habla de docentes, habla de un personal de apoyo y administrativo, habla de los mismos estudiantes que aunque son menos vulnerables por la situación de la edad. Pero ustedes saben que también han muerto de la producto de la enfermedad niños, niñas, bueno, hasta recién nacidos. O sea, esta es una enfermedad que aunque sabemos quiénes son los más vulnerables y los menos vulnerables, pero no quiere decir que no pueda contagiarse, que no pueda enfermarse, que no pueda morir una persona no importando la edad. Entonces lo que creemos nosotros es que el Ministerio de Educación, nosotros que estuvimos en un espacio administrativo por cuatro años y cuatro meses, Piedra Blanca y Maimón, en ese distrito, creemos por la experiencia que tenemos, es que educa lo que ha hecho siempre desde su posición que todos sabemos que es una parte empresarial que se vincula a la educación para buscar beneficio de la educación. Eso educa, eso no es, no hay que darle mucha vuelta. Yo, todo lo que diseñan, todo lo que expresan, no es buscando que los niños pobres, los niños humildes, la persona de bajo nivel económico adquieran la educación de este país, sino que sus empresas, que sus acciones económicas puedan crecer. Eso, por eso, la posición de educa y lamentablemente que los consejos nacional de educación que hemos tenido, siempre enfilan los cañones por la tendencia de lo que educa pueda pedir. Eso, ahora no ha sido la diferencia y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, yo creo que si vamos a utilizar la palabra planificación, como escuché al presidente, he escuchado al señor ministro de educación, creo que lo que lo que procede es que ya este año escolar termine en la misma realidad que comenzó y que estos meses puedan ser utilizados eficientemente para que vayamos al Elías Rodríguez, al que vayamos al Liceo de los Héroes, que vayamos prácticamente a hacer una revisión en todos los centros educativos para que veamos la realidad que tienen a nivel de la infraestructura. Si usted va al Elías Rodríguez, al último pabellón que se construyó, eso es increíble, el tercer nivel, las filtraciones. Porque no se ha aprovechado ese año de pandemia para resolver esos problemas, porque es lo que yo digo, siempre, perdón, en el intermedio del medio, dos meses que los profesores, ¿verdad? Así es. Vacaciones aprovechan para hacerles algunos arreglos a instalaciones escolares, pero desde, bueno, todavía no hay no hay clase presencial, entonces, si esos Liceos de las Escuelas tienen esos problemas, ¿por qué no lo han corregido en un año? ¿Van a esperar entonces que empiece la clase? Ahora la realidad que tenemos es que producto de la misma situación de la pandemia, los centros educativos no están recibiendo los recursos de la descentralización del 4%, ustedes saben. O sea, que entonces lo que yo plantearía al señor ministro, al Ministerio de Educación, al presidente de la República, es que se inicie, se hagan todos los esfuerzos planificados para preparar un año escolar presencial, proyectar el inicio de un año escolar presencial, en el medio de agosto, en el mes de septiembre, y que estos meses, como ustedes lo expresaban, pues se destinen para ir creando las condiciones de infraestructura adecuada. Llámese, usted va a muchos centros educativos, no tienen ni siquiera agua potable, o mínimamente un servicio de agua para los baños, para los lavamanos, para la cocina, o sea, y entonces toda esa situación de filtraciones que tenemos, de infraestructura que se necesita, bueno, que hagan la designación de los recursos económicos a los centros, con la forma que deben hacerse, con el seguimiento que se le debe dar, y que esos centros macro, a través de obra pública o del ministerio, que es quien se encarga de las obras, de la infraestructura, pueda ir entonces preparándose las condiciones del año escolar. Y que al mismo tiempo, ya todo este engranaje de instalaciones de virtuales, de vía internet, lo que van a servir es para reforzar la docencia presencial, pero ya utilizando la tecnología, que ha sido un aprendizaje muy significativo en este sentido. Pero creemos que mientras se vacunan entonces los docentes, se vacuna el personal de apoyo y administrativo, inclusive que podamos llegar a vacunar parte de la población de los estudiantes, inclusive de los padres, que de una forma u otra se involucran también con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que este espacio pueda servir para una planificación de un año de manera prudente. Y así evitaríamos que ya que hemos visto que la curva ha ido descendiendo, que el asunto de la pandemia ha ido mejorando, lógicamente tenemos que ser justo en eso, pero entonces si vamos mejorando, lo que tenemos que seguir en ese esfuerzo de mejoría, y ya cuando las condiciones mínimas estén dadas, entonces que podamos iniciar. El mundo, hemos visto en otros países, Estados Unidos, Europa, que han intentado iniciar la educación presencial, aún teniendo ya el asunto del proceso de la vacuna, y tuvieron que volver a la virtualidad. Entonces, ¿por qué nosotros, sin necesidad, aunque sabemos por la situación que pasan los niños, los estudiantes, sabemos que esta es una situación difícil, los mismos docentes, que la gente cree que ahora los maestros no están trabajando, y es posible que sea un poco más, porque hemos tenido que adaptarnos a la realidad virtual, y muchos de nosotros no teníamos experiencia, pero hemos ido aprendiendo en el proceso, desaprendiendo para aprender. Entonces, ese sería el llamado que nosotros hacemos en ese sentido. Feli, no sé si... No, de saludar, dice, Giai Nilis, le manda saludos, pero, ¿cuál es el error? Porque hay gente que dicen así que, que Duca tiene más poder que el ministro. Siempre ha sido así en todos los gobiernos. Recuerde un señor que dicen que de aquí de Bonao, pero no creo que ustedes estuvieron ahí como ministro de educación, que... Andrés Navarro. Ah, bueno, lo dijeron ustedes el nombre. Amigo suyo. Porque yo... No me gusta ni mencionar el nombre de él, sino porque creo que fue el peor. Está pegando a la Secretaría General. Sí, que aspire y si sale electo es una bendición, pero lamentablemente en ese sentido sería en contra del PLD, porque lo que hizo fue hacer daño, entonces imagínese. Entonces, lo que decía es, en ese momento, lo que él hizo violentaba la ley, así como tal. Todos lo sabemos. Al final, la ley no habla de lo que él dice que hizo para elegir a esos funcionarios, pero entonces Duca lo validó y ya entonces el Consejo de Educación a sí mismo se pronunció. O sea, es por decir un ejemplo. ¿Y cuál es la parte de Educa, la función? Educa es un miembro, no es un miembro. Tiene tanto poder, es miembro del Consejo de Educación. ¿Cuál es el poder de Educa? Porque dicen que Educa tiene demasiado poder. ¿Y quiénes componen Educa también para no poder ir? Como es la ADP, miembro, Amprote miembro, la Asociación de Padres y Madres, miembro, o sea, una membresía, Educa en representación del empresariado dominicano, tiene una membresía y ya, pero ¿qué pasa? Ustedes saben todo lo que se mueve porque el Ministerio de Educación envuelve, no es simplemente la educación dominicana, sino que hay unos intereses que son estrictamente económicos. Entonces, las tabletas, que yo no sé si llegaron o no, porque yo no sé si las famosas tabletas que iban a dar llegaron, las laptops, no sé si llegaron. Ah, bueno. Sería bueno saber, porque si tú invertiste en todos los cuartos del mundo, que son ahora con este presupuesto y el 4% de educación, y se dice que hicieron una inversión millonaria de qué sé yo cuántos millones para adoptar a todos los estudiantes de tablet o de mini-lato, ahora yo me pregunto, ¿cómo será? Yo digo algo sencillo. Si hay padres, porque en el punto 2 del protocolo dicen, ¿sabes qué? Ellos están diciendo que es voluntario. Voluntario, pero los padres deben de firmar. Deben firmar, pero ellos no se hacen responsables y el muchacho le da una vaina, que se complica. Pero la otra cosa, si hay padres que dicen que no, vamos a suponer una escuela. Dicen, son 40 niños y 20 van presenciales y 20 se van a quedar en su casa. ¿Quién? ¿Cómo van? La escuela no, la escuela no está. Un colegio, por ejemplo, un colegio, donde está el hijo mío. Yo le dije, esto y esto y esto. Me dicen, no, porque imagínate tú, si una parte es presencial, entonces vamos a tener que, hay que contratar más profesores, porque hay que tener lo que van a estar virtuales, lo que están presenciales. Exacto. Y entonces. Y en qué momento, en qué horario, o sea, eso es parte de la falta de planificación, de ver la realidad que tenemos. Pero, además, el asunto que usted decía de la tableta, he escuchado que van a entregarla. O sea, que todavía no la han entregado. Ustedes saben que hay un proceso de... ¿Cuándo la van a entregar? Si el año, si el año le queda cuánto? Dos meses. De auditoría, en los últimos equipos que se hicieron, a raíz de que dice este señor, el encargado del asunto de compra y contrataciones, que no fue de la forma más correcta, y eso está en una parálisis, ahora ellos están en esa revisión, pero lo que sigo insistiendo es que creo que la prudencia, la prudencia, la planificación, el buen concepto de planificación aconseja, que debe ser de manera virtual y que podamos iniciar un año ya planificado en todos los sentidos que ya expresé, para agosto, septiembre, de manera exitosa. Yo creo, Teodoro, que lo que falta ya para terminar el año escolar, se puede ir en protocolo, si hay escuelas que no tienen condiciones y hay que habilitar, entonces, es lo que habilitan y buscan el protocolo, hay que te cuela, que hay que lavarlas, que hay que pintarlas, que poner, a veces se lleva un mes o dos meses, entonces no tiene sentido. No, no, a veces. En los casos que son de filtraciones, que no solamente de... Para poner una cosa sencilla, si es filtración, como tú dices, Israel ya... A veces se van cinco o seis meses, pero entonces no es posible que iniciemos un año escolar en septiembre y que entonces ya estemos diciendo que el Liceo Elías Rodríguez, a los héroes, por decir dos ejemplos, hay que intervenirlo, entonces se paraliza la docencia, o sea, por falta de planificación. Pero tú recuerdas que en un año escolar en la reforma hubo problemas precisamente porque comenzó el año escolar y entonces comenzaron a hacer un trabajo... En medio del año escolar. En medio del año escolar. A corregir la filtración y en la Jacqueline Lima. Sí, el anterior... Exacto, trabajo que pudieron realizarse en el tiempo de vacaciones de los estudiantes. Así es. Profe, ¿cómo usted cree que ha ido este año escolar? O sea, ¿se ha aprovechado, se ha rendido en cuanto a los estudiantes, se ha visto un aprendizaje o ha sido una pérdida de tiempo? Dentro de la realidad, dentro de la realidad que estamos viviendo, que todos sabemos que no es normal, un proceso normal, se ha hecho un esfuerzo, ya decía ahorita, de parte de los docentes extraordinarios, de los padres que han estado, que han tenido que estar dando seguimiento como si fueran... Y que han cogido la lucha. Sí. ¿Saben la lucha ahora que cojan los profesores? Son los ayudantes del maestro. Esa es la verdad. En algunos casos, estos maestros han tenido que ser los mismos estudiantes dentro de esta realidad, no acostumbrados. Todos los gestamentos del Ministerio de Educación, pero todos sabemos que no se ha perdido el año escolar. Lo digo yo en esta forma sencilla, como maestro de 27 años. No se ha perdido, porque cada cosa que tú puedes aprender un día, es una cosa nueva que aprendiste. No se ha perdido, pero ustedes saben que no es lo mismo, que la realidad es que este esfuerzo que se ha hecho es para precisamente eso, que no sintamos que perdimos un año, pero ustedes saben que no es lo mismo. Hay muchachos, bueno, la situación de los apagones como lo tenemos. Entonces, el profesor está conectado en una plataforma, pero el estudiante del Verde, de Juma, del Ocho, de los arrosos, entonces no tiene energía, ¿cómo se puede conectar? O sea, los colegios han... Están de nivel a todos los muchachos. Dígame. Que si lo pasaran de nivel. Además, porque... Seguro ahorita hay que tomar una decisión en ese sentido, porque los muchachos entonces del Verde no tienen la culpa, que no tienen el Internet, pero hay padres que no tienen un teléfono que permita hacer la conexión, o no tiene la tablet, o no tiene la computadora. Así que, dentro de la realidad, tenemos que decir, o sea, lo que yo no consigo es que alguien diga, no importa la posición que tenga en el gobierno o en el Ministerio de Educación, que esto es un año exitoso, porque podría estar hablándole mentira a la población. O exitoso, no. Dentro de la realidad... Ha sido bueno. Valorado. Valorado. El esfuerzo, ¿eh? Sí, sí. Pero no, no un año exitoso. Yo no sé si me queda como un minuto. Sí, sí, está bien. Porque yo quería, y le pido disculpas a ustedes, pero también a todos los oyentes, a raíz de que hoy es martes, ya dos. De marzo. Y nosotros somos entes también políticos, hemos estado inmersos en un gran congreso de la fuerza del pueblo. Entonces, yo no puedo desaprovechar, porque entonces mis amigos del partido, comenzando por el doctor Leonel Fernández, dice, adiós, profesor. Pero entonces usted estuvo ahí. Y no dijo nada. Y no dijo nada de que se aperturó un gran congreso a nivel de tecnología. El domingo la plenaria. Uno de los más avanzados. Y ustedes lo han ido viendo y lo han, y se conoce. Nosotros lo que hemos participado, el domingo ya será el cierre del congreso de la fuerza del pueblo, profesor Juan Bosch. Domingo siete, en el estadio olímpico, fue aperturado en Samsung. Hemos estado participando siete mil setecientos cuarenta y dos delegados, que somos los que somos parte de la dirección central, otro gestamento del partido, y personas que se inscribieron en lo que denominamos diecisiete mesas temáticas. Un tema como la mujer, la juventud, la política, los estatutos, los alineamientos, educación, finanzas, agropecuarias. Todo eso se llama mesas temáticas, porque cada mesa trataba temas. Comunicación también tenían. Sí, dígame. Tenían comunicación. Comunicación, excelente. Sí, todo eso. Entonces, ese gran esfuerzo nos convoca para el próximo domingo. Pedirle disculpas a todos los miembros. Con todo el COVID. Sí, tomando en cuenta esas realidades. Ustedes saben. Usando mascarilla. Dice que será aproximadamente cuatro mil personas. Sí, son presencial y virtual. Y virtual, sí, se hará la combinación, porque de hecho tenemos delegados. ¿Y por qué el domingo? El domingo el Pérez tiene también una actividad. Delegados de Estados Unidos, de Europa. Bueno, son coincidencias, porque todos estamos haciendo los esfuerzos esfuerzos en tal sentido. Entonces, nosotros decir que, le agradezco que estamos en ese esfuerzo. ¿Cuál es la posición suya en la fuerza del pueblo? Dirección central. Yo soy de la dirección central y creo que sigo siendo a partir de ahora, del nuevo congreso. Este se llama profesor Juan Bosch, que culmina el día 7. E iniciamos con el Manolo Tavares Justo, que es el congreso elector, que comienza entonces a final de marzo hasta octubre. Pero no hay duda de que seguiremos siendo de la dirección central de la fuerza del pueblo. Partido creciendo, ustedes lo ven. Claro, claro. Pero lo importante es mantener cariño, respeto y la consideración, porque al final, todos los partidos políticos, en esencia, aunque nosotros estamos tratando de ser la diferencia como tal, pero en esencia todos tenemos una finalidad que todos conocemos. Yo lo que creo es que hay personas diferentes en los partidos políticos, en categoría positiva y categoría negativa. Así que no le agradezco nueva vez a ustedes la oportunidad y dejemos que este año, que es lo más relevante de esta entrevista, culmine dentro de la realidad lo mejor posible. Y preparémonos, es lo que yo le sugeriría humildemente a este Ministerio de Educación, para iniciar un año presencial ya con las mayores condiciones para que podamos recuperar cualquier dificultad que hayamos tenido en un año que no es normal. Bueno, gracias a Teodoro Santos que ha estado con nosotros hablando sobre este tema. Una pausa y minutos más de la Mañana Latina. Pausamos y en breve...